¿Ya? ¿Cómo quiero? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo quiero? ¿Meten ustedes lo que significa? Vroeger se siente, por los músicos que no tenían nada a comer o a comer o a comer o a comer. Entonces significa que las comisiones, las servicias de servicias, estaban eno 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 eno. Otra, 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 otra... Если un bueniness se está... ¿Hevere ya 동안 he surgido? Ja. ¡Ya! ¡Hebben ustedes ustedes ustedes? ¡Ya! ¡Ya! Ok, maak un aplauso para ustedes quienes están preparados. Ok, la segunda parte es. Si ustedes 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 saben que es una comisión. ¡Ah, ya no! ¡Ya, 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 ya no! ¡Ah, ya no! ¡Gracias! ¡Ya, ya no! ¡Gracias! Volgens mij is dat de bellas metoores. ¡We gaan even staan hier ene! ¡A la fessi! ¡A la fessi! ¡Horré sea abuelo! ¡Horré sea abuelo! ¡Horré sea abuelo! ¡Horré sea abuelo! ¡Gracias! 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 3 3 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!